Este domingo hacemos los festejos del Día de las Infancias en el Zoom del Arenal en conjunto con Chacra 4 y Vame 48 que los invitamos a participar. Van a participar los chicos de IFES, de la carrera de Educación Física que cursan ahí en el barrio. Va a participar la Murga del Sueño del Pibe, tenemos a los chicos de San Barregue, el espectáculo Mate Dulce que nos aporta cultura, cultura, inflables, chocolate, torta, la agrupación Neuenche se llama, no, Chenauel se llama. Chenauel nos aporta la torta, maquillaje artístico, así que sí estamos preparándonos para todo eso. Han colaborado bastante los vecinos, el Consejo Deliberante, no todos los bloques pero sí en gran parte, le da municipalidad también, juntas vecinales, cultura, a Pablaza que nos pudo pasar el gimnasio. Así que sí, ya nos estamos preparando para todo esto. Bueno, Poblito, ¿a qué hora va a dar comienzo todo esto? Y sin lugar a dudas va a ser todo un día de entretenimientos. ¿A qué hora va a comenzar todas estas actividades? A las 2 de la tarde comienza y a las 6 estaría terminando. Va a haber caramelo, va a haber chocolate, va a haber premio también, así que un par de regalos que vamos a estar sorteando para los chicos porque no va a alcanzar para todo lo que van a estar yendo. Escuchame, Pablo, qué buena idea esto de sumar a los otros barrios también y sin lugar a dudas esto se va a llenar. Sí, alrededor de 500 chicos más o menos que estamos de la chacra y acá del barrio. Como se lo van a agradecer los chicos ustedes, llevan muchos colaboradores, van a tener que tener ahí para los entretenimientos, organizarse. Sí, la verdad que tenemos bastante ayuda ahí en el barrio con la familia y los amigos que tenemos nos van a ayudar, así que agradecido con la gente del barrio. Bueno, Ailín, más allá de los colaboradores, esta nueva comisión del barrio va trabajando full. El domingo es la fiesta, pero me imagino que ustedes ya están trabajando, ¿no? Sí. La parte de organización. Sí, nosotros ya estamos trabajando en todo lo que es la organización. Mañana vamos a estar elaborando las pastafrolas y demás que lo vamos a estar haciendo en el comedor del Chacra 4. Y bueno, nosotros como comisión obviamente estamos con el 18 que ya lo tenemos casi cerrado y ya estamos pensando en lo que se nos viene para septiembre, octubre y noviembre, que lo tenemos todo ya planificado también. Bueno, ¿cómo va el tema de la limpieza? Hemos visto que la plaza está muy linda, limpita, y siguen trabajando con esta cuadrilla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora tenemos un bono de contribución para vender, ¿no? Para comprar la herramienta que no hace falta para seguir manteniendo el barrio. Bien. ¿Cómo sería el bono de contribución? ¿Cuánto sale? ¿Y dónde se pueden llegar a comprar? Mirá, sale 100 pesos y se va a estar sorteando 1.000 pesos, ¿no? Vamos a ayudar con el bono de contribución. Y no sé, ahí en el barrio, yo creo que vamos a estar ofreciendo, vamos a andar por todos lados, así que cuando lo encuentren nomás, no sé dónde vamos a dejar, ¿no? Sí, se puede buscar en la delegación los miércoles que estamos nosotros a partir de las 6 de la tarde o vamos a estar dejando en comercios ahí del barrio también y nosotros vamos a estar vendiéndolos. Es más que nada para eso, para poder comprar la indumentaria y las herramientas de los chicos para que puedan seguir trabajando bien, digamos.